Eh, ok, vamos a seguir Yona, ahí está Bienvenidos a un nuevo video para el canal Como pueden ver, otra vez tenemos Otro estudio Pero no está terminado Eh, el martes Eh, nos vamos a ir De unas pequeñas vacaciones Así que no habrá video Eh, bueno, veremos Si hay video por el internet No sabemos si hay internet Porque nos vamos a una cabaña Es una cabaña, entonces no sabemos si hay internet O el internet suficiente Para Para poder grabar Ok, bla, bla, bla El punto es Como lo vi en el título Tutorial Ok De cómo aprendí a jugar Clash Royale Vamos al juego Vamos al juego Ya Vamos a ponerlo en el juego Ok Vamos karate Ok, primero Las luces Van a, como pueden ver Pues no están Todo Dejenme descomodo Ok, este me quiere libros Ok Al principio yo dije Que, hola Se van a ver Todas hechas en bola Pero Después vi A ver Me gusta parar la luz Bájale Es en serio Es en serio Olvídalo La flecha está matando Rojo No No Pero este es amarillo No Casi no Se ve Azul Ponle azul Ah, sí Está solo Viste Ok Vamos a ver si quiero esto Creo que tan difícil era Ah Ok Vale Ahora sí Continuamos con el video Este tutorial es para principiantes No Yo pensé que para nivel estrés ¿Qué es el tutorial? Yo pensé que para nivel estrés Ok Ok Un detalle Que Pues como pueden ver Antes se podía regresar a las arenas Te podían bajar de arena Pero ahora ya no Entonces pues Como nosotros no Podemos bajarnos Lo que vamos a hacer es Ir a TV Royale Ir ¿El estadio de dónde? Y vamos a enseñarles dos partidas Y nosotros lo que vamos a hacer es Vamos a corregir Y decir qué es lo que hicieron bien Y qué es lo que hicieron mal Para que ustedes No hagan estos errores ¿Ok? A ver Si les gusta este video Dejen like Suscríbanse Pongan los comentarios Si quieren parte dos Y haríamos otras arenas Sí Porque ahorita vamos a hacer De arena uno Arena tres Si les gusta este video Y vemos que tuvo mucho éxito Haremos ahora De arena cuatro Arena siete Y así Seguiré Ok Aquí todos viven esqueletos Ok Primer Segundo error No Tres errores Ahí Sí Tres Ya empezamos y hay errores Y eso es normal No los culpo Porque van empezando Se harían a uno El primer error Puso esqueletos a atacar El segundo error Puso la choza En el puente En el puente Eso no se hace Tercer error El barril El barril de dones Se pone en la torre Se pone en la torre No atrás de tu puente ¿Ok? La juventud Está preparadísima Y si los quieres para ciclar Los pones hasta atrás De la torre del rey ¿Ok? Luego El barril de dones Se va a la torre del otro A menos de que sea una emergencia Y lo tenemos que usar Para defender Capiche Capiche Y la choza En medio O atrás de las torres Capiche Ya había terminado Capiche Ahí está Continuamos ¡No! ¡Otro error! ¡Lo mismo! Esta partida nunca se va a hacer No es una emergencia El barril de dones A la torre Si puedes tomar ese daño De dos duendes Porque uno No llega a pegar Y quién sabe si el otro A ver Esperamos que no haya más error Vamos a ver que responde Bien Vean como ya no tiene elixir Por gastar tanto No podía hacer mucho Porque gastó todo el elixir Pues ahí Si era lo único que le quedaba El bebé dragón Pues lo eligió muy bien Flechas Mal Eso se pone ya que está casi muerta La choza Si mata la choza Y luego los duendes Que salen Pero No, no, no Al principio Y eso también Miren La choza de duendes Si ya está casi muerta Barril de duendes 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 con lanza Y barril de duendes Ya dijiste dos barriles de duendes No No Bueno No importa Ok Los esqueletos no le dan a las cosas aéreas Ok Eso no se hace No, no puedo hacer por Y tampoco eso Está bien Está bien Muchos van a hacer eso Y es normal Si no Pues No esté sin un genio Ok El puerco Él no le Con su martillo No le dan a las cosas así Él Él se va con su puerco Y le pega a las estructuras Aquí tengo un hacha Que me compré En las pirámides Esto No le va a dar A las cosas Esto Se va a dar a las cosas Las torres Le va a ir a las De papel a las torres Entonces Eso que hizo con el puerco No se hace Y si lo vas a poner Lo pones aquí Como Ven donde hay un río En medio Lo pones ahí Así salta el río Y los esqueletos Y los esqueletos Se dan por él Y se dividen Entonces si Ya tu torre Ya les puede dar Ok Caprichi Sí lo distrajo Lo pudo haber hecho Otra vez Hizo eso El barril De dones Eso no No lo vamos a pasar Porque ya lo habíamos hecho Otra vez Otra vez Este men Este men Lo que hizo El barril De dones Lo tienes que hacer Así Igualito Pero a la torre A la otra Torre Pero a las de las princesas Ok Solo a las princesas Nunca actives La torre Del rey O sea Bueno Si no la actives Porque si Este había visto Una torre Se va a activar ¿Qué significa Activar la torre Del rey? Hacerle daño Al rey A la de en medio Solo a las princesas Una vez que destruyes Una torre De la princesa Puedes atacar Al rey Pero no antes ¿Por qué no Lo tienen que hacer? Porque El rey Les va a dar Con su cañón Ok Entonces Significa Que te va a hacer Más daño El sabón de fuego No estuvo mal Porque Ya casi Ya casi Va a estar ya torre Entonces no estuvo Nada mal Ese puerco Estuvo terrible Y ya que Dejo ya El mini peca De reversazo Porque tenía Ejercitos de esqueletos Y puso En vez de puerco Si Ahora Este men Tienes que poner Las flechas Ponlas Bien Eso Lo de los duendes Otra vez Lo hizo peor Porque Ahí estaba el bebé dragón Eso Tampoco Bebé dragón Mata a los duendes Capiche Y si tienes que ver Este video Miles de veces Velo Miles de veces Nos ayuda Claro Nos ayuda Los dos Si no entiendes Atrás Salen unos 10 segundos 5 segundos Y si De plano No entiendes Ponlo en los comentarios Y te responderé O sea Responderemos tus preguntas Ok Ahí No existieron Pero tenía el caballero Y el barril de duendes Ahí Como el caballero Tiene Más vida Que los duendes Le va El caballero Es la mejor opción Ahí Mata a la mosquetera Mata a los duendes Y así ya no recibes daño Ok Y ahí Y chance Si hace un error El otro Destruye la torre O tal vez Ni siquiera Pero Miren Vean ahí Como Adiós torre Uy no No lo puedo hacer Ok ¿Qué hace el otro mel? Error Tenía toda la elixir del mundo Pero Puerco Eso no se hace El otro mel Que se llama Mel Puso el puerco Para defender Eso no se hace A menos que ya estás A nada de perder Los tienes que sacrificar Si eso te va a salvar Los sacrificas Flechas 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 Ok Ya no puso las flechas Error Ok Yo hubiera puesto El bebé dragón Del otro lado Error del mel No puso la bola de fuego En la torre Puso El error del mel Puso ejército de esqueletos En su torre En vez de poner la bola de fuego Antes Sí Pero ahí también Yo había perdido Las cosas Ok Ahí Ya captaron Lo básico Lo básico Ok Entre más Vayamos avanzando De arena Van a ver progreso Porque los que nada más No entienden Se quedan ahí Ahora Vámonos A esta Esperemos que Hayan mejorado Estos Y que no tengamos Que pausar tanto Bien Se ponen las cosas Atrás Así Muy bien Inició bien Con la mosqueta No era necesario Ese casado Buenas arqueras De Hunter Ok Buen puerco Sí Ya el brother No tenía nada Ahora ponen las flechas Ponen las flechas Flechas Bien 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 Ok Estos Están bien Lo único Es que El Saki No ahorra el elixir Muy bien Esa no es la mejor jugada Yo había puesto el príncipe Sí Lo hizo bien En dejarle al caballero O sea El príncipe Te puede destruir la torre El caballero no Ajá Caballero no Pero tampoco Las birras Fueron buenos Sí Tienes que poner El príncipe Sí Muy bien Muy bien Nada No están haciendo errores básicos Él ya sabe que iba a poner Flechas Flechas Bien Bien Ok Esa movida de esqueletos Fue mala No usas esqueletos para atacar A menos que ya vayas a perder Y Lo único que te queda O si ya se rindió Ajá Ahí pues ¿Por qué no? Sí Bien El men Se ahorra su príncipe Para el príncipe del otro men Están jugando muy bien Estos dos El bro Y sabe que Y ve si sabe que tiene que dejar la mosquitera Ok Buenas esqueletos Buenas flechas Buenas flechas Y eso es torre Torre de jontel Está muy pareja en la partida Cualquiera Un error y el otro gana Error Y había un error de Saki Conter está jugando mejor ahorita Conter está jugando mejor No No, 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 no Eso Eso de ahí No ¿Por qué? Creo que la mosquitera tenía casi nada de vida Y además la torre del rey No están atacando a tu torre del rey Están atacando a tu torre de princesa Creo ¿Qué te va a hacer un poco de daño a la torre del rey? Sí Y te va a pegar dos tiros Dos tiros no va a ser Dos mil seiscientos Bien Ni siquiera una Una mosquitera de nivel 13 Te hace Dos mil seiscientos Entonces Eso no A lo mucho te va a hacer como Mil Mil doscientos Es mucho Pero No te va a destruir la torre Así que mal jugador Y ahí Le pudo haber ciclado bolas de fuego A la torre En vez de gastarla En vez de gastarla En vez de gastarla Ahí Es como que los primeros errores básicos Eso se va a ver mucho Pero pues Es normal Príncipe pone Príncipe Y pone Y pone mini peca Bien Y pone cazador Cazador Y es partida No, no es partida No, no es partida Sí, dale flechas Me voy a Está nada Debe ser partida No No, no No, no ¿Qué hizo? Ok Creo que ya perdió Hunter No ¿No puede ciclar? Sí Oh, sí No tuvo que haber puesto la mosquetera Esa mosquetera No No Porque O sea Cuando ya son más altos Ponto de nivel 12 11 13 El cazador Ahí Iba a pegar Unas Dos veces Y aquí Hace como 200 de daño Hay Hace 400 Tres esqueletos No te van a pegar a la torre No te van a hacer 500 Pero el gigante Con el príncipe Pero el gigante Con el príncipe ¿Y la torre más dañada? No Mal jugado Hunter Mal jugado Es Juegaste muy bien Pero al final Es error Ok Vamos a Foso de huesos Espero que esa La haya entendido Les haya ayudado En arena 1 Ahora nos vamos A foso de huesos Por si ya pasaron O si están Si están atorados Ahí en foso de huesos Ok Esta primera Aquí debería de haber más nivel Debería No Todavía es lo mismo No Porque no Los que juegan así de mal No pasan a foso de huesos Tienes que jugar un poco mejor En arena 3 Si se nota Con el ciudadano y bárbaro Con diferencia Ya se nota la diferencia De arena 1 y en arena 2 No estuvo mal Ese barril Ahí Jimena está Yo no hubiera olvidado Del cazador No Yo los hubiera dividido Esa es la piano Si yo hubiera dividido ¿Por qué? No defendió el ejército Los esqueletos Es así La valquiria se iba Y también el cazador Y mal Este men No le puso nada A los esqueletos Teniendo el bebé dragón No Ya no hubiera puesto Yo no hubiera puesto Esa última bruja No No Ponle paso Ponle paso Ese puerco no ¿Por qué? O sea Dos cositas Si hay bruja Y bebé dragón Y tienes cuatro elixir Entonces ya no voy a poner el puerco No Uno Porque ahí está la bruja Y el bebé dragón Dos Porque necesitas ahorrar el elixir Sí Y O sea El puerco no No pienses que es como una valquiria Así que Le va a pegar Y Le pe Este Mata todo No Y hazlo solo a las torres Así Yo quisiera tener un Mazo de puerco Pues No me refiero al mazo de Con las cartas No me refiero a su martillo Sí Ya sé que Mazo se escuchó Raro No Pero Su martillo Defiende Es que Mazo y Jimena Están está bien caro Ok Defiende Ah Bien Ese principio estuvo bien Yo lo hubiera puesto atrás El esqueleto gigante Sí ¿Por qué lo pones atrás? Porque bien Ahorita van a ver El esqueleto gigante Tiene una bomba Que pega demasiado Si lo pones atrás Tiene tiempo para huir Ajá Y más de que Si Hace Como La carga esa Queda súper rápido A tiempo Huye de la bomba Porque van a ver Lo que va a pasar Va a morir Con esa bomba Y adiós Ok Luego ese esqueleto No me gustó Pero es lo que Pero La bruja fue buena El mini peca fue bueno No Muy tarde Pero No fue mejor No, no pongas el monta ¿Eh? No No Muy mal El monta El cazador Defiende muy bien El monta Ese esqueleto No fue muy bueno Va a morir Algo Muy importante Tiene que aprender Del cazador Depende Si tú pones La tropa Enfrente del cazador Hace demasiado daño Pero si Entre más lejos Hace menos daño El cazador Casi Uy Qué triste Me ha dado cuenta Que en Tide Royale Son así las batallas Sí Tienen que ser buenas Y raras Ok Algunos errores Que no vimos en Arena Uno Pero ok Ok Seguimos esperando Eso no está mal Lo que están haciendo No Bruja Mala bruja Ay tienes No 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 Ya empezamos mal Ya empezamos mal Ese príncipe El que puso Flamix No estuvo mal El príncipe Pero Después El príncipe El príncipe Es el que puso El príncipe No Tuvo que haber puesto El ejército Esqueletos En vez del príncipe No lo había visto Mal Y después Este men Antes de todo Puso la bruja Ok Algo súper 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 Importante La bruja De las mejores Eh Como los mejores Counters De la bruja Aquí Es la Valkiria ¿Por qué? Porque la Valkiria Los rebanan Así Ok Entonces Rebana Los esqueletos Hasta llegar A la bruja Y aparte La Valkiria Tiene mucha vida Dije La Valkiria O la bruja La Valkiria La Valkiria Tiene mucha vida La bruja No Entonces La Valkiria Va a llegar A la bruja Me matas ¿Qué tanto hacías? ¿Qué tanto hacías? ¡Ay, Dios! Este Este Niño Listo Ok Seguimos A ver ¿Cuál está el primero? No tenía nada Tenía que poner Los esqueletos Aunque la bruja Lo rebanó Todo Torre para los dos Ok También Los duendes No A la Valkiria No Nos va a rebanar Igual que los esqueletos Igual que los esqueletos Uy Torre Tengo un presentimiento Que Uwey Va a ganar No te vas a poner Esqueletos Pone esqueletos Pone esqueletos Bien Buenos esqueletos De La Mix Pero No fue buen Esqueleto Gigante De hecho Y tal vez Ya ganó Tal vez No han jugado De Uwey Sí Casi Es casi Torre Oye Ahorita Me acordé De la película Con Fupanda Uwey Uwey Ok Este Me Lo único Tiene que ser Dos Fue 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 No No me refería a eso Mel Ok Ok Ahí Como pueden ver En el mazo De De Voy a decir Uwey Ok En el mazo De Uwey No tenía nada Que podía parar Los duendes Completamente A menos de que La tiene perfectamente Y pon los duendes Con lanza Entonces Como son tres duendes Con un tiro así Ya es torre El cazador No te va a hacer Mil y cien de daño La regó La mix Entonces Ahí Era la torre Y Lo más probable Es de que Hubieras ganado Vamos a ver Ahora Esto no le puede costar La partida Uf El cazador Olvido Lo hizo como 800 Se los iba a cazar Ok Y ponen las flechas Uy no No es suficiente Y pierde Y pierde No No Puede ser Vieron Vieron Ese barril le costó La partida Estos son los dos El foso de huesos Y Ahora nos vamos A la última arena De este video Con el liceo De bárbaro No No pongas En la otra ¿Cómo? A ver ¿Cómo en arena 2 Tienes Ok La bandida Puede ser De que Salió en un cofre O compró una oferta Pero ¿Cómo dios Tienes La furia? Y los musílamos Y el hielo Y el dragón eléctrico Y el espejo Y la choza de bárbaros Y lo tiene Nivel 9 Musílamos de nivel 10 Es un hacker Es un hacker Todo esto Nivel 9 Pero creo que los de este clan Son todos así Qué raro Bueno Seguimos Aquí Hay mucho nivel Bien Otra vez Eso no puede ser posible Globo Globo Peca Furia Torre infierno No No Eso no Eso no debería de aparecer Así que no Pueden Vamos a poner No De un eléctrico Eso no Eso no Esta Esa Sí Eso cumple con todo Es que raro Tienen cartas Que todavía Ni siquiera Pueden desbloquear Ustedes ahorita No se preocupen Un poquito Un poquito El barril Bárbaro No se lo puso Los esqueletos Ok Ahí el golem Va a explotar Uy Se salvaron 3 Eso Tenga mucho en cuenta Ok El golem Esa roca El golem Es una roca Gigante Si le ponen esqueletos Van a morir Y matan al golem Van a morir Van a morir Y salen esos cachorritos Ajá Y también van a morir Si se salvan 3 Entonces Yo les recomiendo Yo sí pongo Los esqueletos Pero Tienen que tener Algo más Para Para cuando mueran Ok Seguimos Porque el golem El gigante Es el que es el problema Esos esqueletos Ya no es No Esos cachorritos No son el problema Ya murieron Esos 3 esqueletitos El cazor Nada más Nos dispara Bárbaros Atacar No Eso no Son de nivel 1 Sí Ok Los vamos a atacar Imagínense Que son Un éxito esqueletos Pero fuertes Y más caros Y más caros Es lo mismo Ok Ellos Eh Creo que Si son del mismo Si la bola de fuego Es del mismo nivel Los mata Si no No Si Si es del mismo nivel Los mata Si los barros Es uno más arriba No los mata No pueden hacer tanto daño No pueden hacer tanto daño No sé Ok Samuel está perdidísimo Samuel perdidísimo Bruja malísima Aquí En ese caso Con Samuel Yo le ha puesto la broja Justo enfrente de la torre del rey Pero O sea No está delante Sino justo 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 Para que no muriera Para que no muriera Porque ella Estaba muertísima la torre Porque ella Ella puede Lanzar de lejos No muy lejos Pero Lanza Mira ahí murió Ese barril Le va a lo normalísimo Uy no Samuel No Va a ganar Samuel En el TV Royale Siempre son estas batallas Va a ganar Samuel Nunca he visto una paliza No No sé qué espera ¿Qué? Uy Cuánto pega Es que como Uy Pero no tiene Esa lechiza Fue buena Pero no tiene Ningún hechizo Paula Mal Necesito tener Un hechizo Por lo menos Eso es grave Un hechizo Un hechizo No dos Es que sea Un barril de bárbaro Unas flechas Lo que sea Bueno ya más adelante Hay otros hechizos Pequeños Pero ahorita No se preocupen por eso Ahorita Bueno El Barril de león Es un hechizo Pero Aquí lo que yo Salí es flechas Flechas No ¿Qué hace? ¿Qué hace, Paula? ¿Qué hace? Ahí yo Hay un youtuber Que se llama Night Owl Que les gusta ver mucho Él Luego cuando Le están atacando Y su torre Bueno la torre Es un enemigo Está muy dañada Le dice Mira jugar Gamebusters Ahí Eso es lo que yo haría Yo pondría El gigante A atacar O sea Hasta adelante Eso le pueda Y casi casi Te pones a rezar De que Ganes Y que no Mueras Aquí Paula Es dos cosas O se le fue el internet O nada más lo dejó ganar Vale Porque Como pueden ver No hay nada Que pueda parar Completamente A eso Pero si hubiera puesto Más cosas antes Desde que pusiera Todo eso Ahí Y pues Se acabó No lo que esperaba Algo tenía que hacer Algo hizo Paula Algo hizo Paula Sí ¿Y Ese fue el primero? Sí Sí Ese fue el primero Ok ¿Cómo hay un espejo? Los espejos se consiguen arena 12 Creo Esta 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 es la última De arena 3 Y la última Vamos a ver Si encontramos Nuevos errores Buen bebé dragón Siempre empieza desde atrás Hay otro que no está Ah no Sí Ese gigante No estaba nada mal Ahí yo había puesto Los bárbaros Bárbaros O no Si los tenía Sí Si los tenía Porque recuerden Que es como un ejército Esqueletos Pero más fuertes Buen gigante Muy buen gigante Buena valquiria Muy buena defensa No Han jugado muy bien Entendí los estilitos Buena partida Buena partida De hecho no había Ni un error No Ven aquí les digo O sea Ya es avance Vienen esa valquiria Vean como rebanó No a la bruja Eso Es una valquiria Buenísima Los dos están jugando muy bien Aunque este Tiene que ya poner algo Que tiene ventaja En el ichi Muy bien Ah no No me da cuenta Que los dos son nivel uno Sí Este creo que Este creo que se va a quedar Siempre nivel uno Porque se llama Nivel uno ¿Cómo? El uno Y tiene gente Nivel cuatro No Bárbaros Ataca ¿Qué hace el otro men? ¿Qué pone? ¿Qué eras? Eso Para empezar Yo no había puesto El gigante Que puso nivel uno No Ah Ah nivel uno Sí El men Que se llama nivel uno Yo no había puesto Y Pero Aquí creo que Se lleva la tobre Nivel uno Creo ¿Eh? Sante Sí No Es que Esos bárbaros De nivel uno Son malísimos Ahí Sí O en esqueletro Gigante Y Creo que sea más que claro Que aquí Va a ser partida Para No sé cómo se llama Ajá Que tiene que atacar Y defender eso Para el rival Del nivel uno No sé cómo se llama Ok Aquí se vio El nivel Sí El nivel que hay Pero de todas maneras Estos jugaron bastante bien Pero Hay muchos que en ese nivel Todavía no juegan bien Así que Y si ustedes están en esta arena Y tienen problemas Suscríbanse 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 Dele like Dele la campanita Pongan en los comentarios ¿Quieren más videos como este? ¿O no quieren más videos como este? Así que por favor Por favor Hasta lo voy a poner Lo ponemos al principio del video Para que Diga nada Me aburrió el video Lo quito No Quiero su opinión ¿Sí o no? Ajá Y nos vemos Espera También Por favor Ya queremos hacer esto El sorteo El viernes Sí El viernes 21 Sí Sí, sí, sí El viernes 21 21 Que sí Sí El viernes 21 Se acaba Y necesitamos llegar Por lo menos A 350 El viernes 21 Se acaba Y el sorteo Hay dos metas ¿Qué no quieren Sus tarjetas? 350 Suscriptores Para Una tarjeta Ya sea de Google Play O iTunes Depende Que es lo que ustedes usan Para nosotros Que son dólares De Estados Unidos Eh Son 10 dólares Para la primera Y ya Lo que equivale Su moneda Nosotros ya después Le vamos a contactar Para Eh Dónde son Cuál moneda Qué quieren Sí Y la segunda meta Es lo mismo Pero 750 No 700 Para Lo mismo Pero Sería de 25 dólares ¿Ok? Bastante para este juego Es bastante Y Nos vemos En la próxima Ya Chao Chao Piga Que los dioses De Clash Royale Los que te ayudarán Y te entren Te enterar Yeah 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 Trucos y más Para ganar Son los Royale Bros Ro Oh Royale Bros Oh Oh Royale Bros No